¡Hola mundo! Mi nombre es David Nebrea Santos y yo empiezo una pequeña aventura dentro de mi pequeño proyecto, que es la redacción de un videoblog. En él voy a contar cosas de mi vida personal y mi opinión sobre la actualidad mundial en un mundo que nos ha tocado vivir en crisis. Y que hace el mundo de locos para la vez, es maravilloso. Primero, por lo que voy a ser original, voy a contar un poco mi vida. Como he dicho, mi nombre es David Nebrea Santos, tengo 39 años y nací en Madrid. Nací en 1972 en la España franquista, aunque ese señor solo recuerdo su muerte. Así que yo me he conseguido un niño de la transición, que fue una capa dura, pero yo recuerdo con especial cariño, ya que fue en la época de mi niñez. A los 10 años sufrí una cosa que iba a cambiar mi vida por completo, que es que enfermé de una enfermedad nerviosa llamada distonía bilateral, la cual casi estropeó mi vida, pero a la vez forjó mi carácter luchador y con una bulta de hierro casi devastadora. La cual me siento muy orgulloso, eso es verdad. En mi vida profesional soy informático y programador para acabar de arreglarlo. Me considero un buen profesional y estoy especializado en situaciones de crisis, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y hablando de crisis, yo estoy permanentemente en crisis, así que la situación que no se ha vido a tocar ahora, casi me encuentro hasta más cómodo con ella, ¿no? Por varias razones soy soltero, no porque esté obligado a ello, pero casi por obligación, pero es casi por obligación, ¿no? La mujer que, si alguna vez, alguna mujer que quiere estar... No sé si encontraré la mujer de mi vida, pero la mujer que esté conmigo tiene dos posibilidades, o debe estar bastante loca o bastante inteligente, pero cosas de la vida, ¿no? O sea, yo tampoco, yo nunca pierdo la esperanza, ¿no? Como he dicho, tengo mi propia forma de ver el mundo, no siempre coincido con la mayoría, no quiero ser popular ni falta que me hace, si alguien tiene criterios distintos a los míos, yo también soy una persona muy tolerante, los insultos no me han insultado toda la vida, así que por un oído me sale y 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 por un oído me sale, así que... Y así nada más, no sé si mi labia no es muy buena, pero lo intentaré mejorar. Saludos, y como decía, yo le hago una serie, la verdad está ahí fuera. Saludos y buenos días. Saludos. 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 Gracias por ver el video.